Familia, continuamos con más de Hoy Día y les contamos de Geraldine Bazán que llegó al aeropuerto de la Ciudad de México y lo primero que le preguntaron fue sobre un revuelo que había causado su hija Elisa Marí que tiene 13 años en redes sociales porque al parecer estuvo luciendo un escote ahí pequeñito y la gente le causó conmoción. Geraldine aseguró que su primogénita es una niña sana y tanto como ella como la menor Alexa de 8 años saben que deberán enfrentarse a todo tipo de comentarios. Yo recién vi a las niñas en un evento que hubo en México privado, una fiesta privada y están preciosas y están súper serias, súper decentes. Claro, están jovencitas y están despertando este mundo y son hijos, hijas de papás. Vamos a ver qué fue lo que dijo Geraldine y seguimos comentando de esto. Está creciendo, está creciendo. La verdad es que bueno, no es que sigue siendo una niña definitivamente pero pues ya está en la etapa de la pubertad, entrando a la adolescencia. Y pues es una niña muy sana, muy consciente, súper sensible también. Bueno, claro, o sea, van creciendo con esto, pero definitivamente son niñas que tendrán la experiencia para después saber de qué, pues desafortunadamente de esto se trata, pero saber también blindarse y también saber que lo que pasa afuera no es lo que sucede dentro de su vida. Muy bien explicado de parte de Geraldine. Son niñas que están creciendo, que están bien, que están bien orientadas tanto por su mamá como por su papá. Claro. Y que bueno, a veces la gente le gusta opinar y sin saber la realidad de lo que hay dentro del hogar. Yo creo que todas las jovencitas, las hijas de famosos o no, tienen este nuevo despertar a la vida, tanta comunicación, las redes, pero no quiere decir que sean buenas o malas niñas, son lindas.